Estamos haciendo estas tres cuadras de coroncuneta que eran imprescindibles para sacar el agua de esta esquina que se quedaba por falta de pendiente, ¿no es cierto? Y la parte del Zoom del barrio sur que es la calle San Martín y Dopaso que también tenía problemas de agua. Mucha acumulación de agua a causa de que no tenía bien hechas las salidas. ¿Esto va a permitir que rápidamente desemboque en otra arteria el agua? Claro, desemboca allá en la Italia que es la que lo lleva hasta la boca de tormenta de Dopaso, de Saores, perdón. Saores a donde ya se va por un tubo bajo tierra. Aparte de estas tres cuadras, en este sector, en esta zona del barrio sur, ¿también va a haber otras calles con coroncuneta? Sí, próximamente ya para el año que viene, este año ya terminamos con esto, concluimos las obras por este año. Bueno, ya está terminada toda la obra de acá, prácticamente de coroncuneta. Nos queda un poquito de pavimento que arrancaríamos por ahí, después de mediados de enero, digamos, de la época de vacaciones, que es la Sabatini entre Colón y Avenida Ide. Son tres cuadras. Esa es para culminar todo ese sector que habíamos planeado de hace tiempo. En lo que respecta al sistema de cloacas en esta zona, especialmente todo lo que es barrio sur, ¿estaría completo en su totalidad o hay algunas cuadras que faltan? No, está completo en su totalidad, salvo las últimas dos cuadras allá de la zona del cementerio, porque eso va a través de otra troncal que recolecta, que va más, a ver cómo te podría explicar, para la zona del motel y saldría allá por la YPF, perdón, por Panamericana y recolectaria, todo ese sector, que eso todavía no está previsto hacerlo. Pero la obra de cloacas acá en barrio sur prácticamente está, lo que habíamos planificado, está todo concluido. Es más, ya está funcionando a medias todavía, porque la provincia no nos ha entregado la estación de bombeo y las obras que hicieron en la planta de tratamiento. Es decir, que faltaría que la provincia venga para inaugurar la obra, entregar llave, y bueno, ya que el 100% comience a funcionar. Pero de cualquier manera, el tiempo y forma se ha trabajado y se ha llegado a esta fecha. Sí, 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 se ha trabajado bastante bien, no hemos tenido mayores problemas, salvo eso que se demora un poquito ahí, pero bien, bien. Ya teníamos previsto terminarla para marzo, abril del año que viene y está lista ahora. Sí, 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 sí.